Yo fui un llanero de bastante valentía Según mis hechos que no probaba en el llano No utilizaba soga para amarrar un toro Ni una carpeta cuando se paraba bravo Pero hoy en día para mí no hay alegría Casi a derecha ni voy a toros coleados Porque recuerdo cuando yo era coleador Y al ver la hora que se murió mi caballo Mis ilusiones para mí ya se acabaron Porque yo sé que es difícil encontrar otro caballo Que sea de la condición como lo era mi salino Cuando recuerdo que todavía queda llano Me da tristeza y dolor porque en verdad soy humano Y al ver que mi caballito me acompaño varios años ¡Gracias! ¡Gracias! Fue un animal de sobrada inteligencia Sería tu el nombre que le puse en la manzada Si fue un valiente 5 de julio se llamó El pata blanca donde yo siempre coleaba Casi de tarde se oye un toro pitara De madrugada se oyen las vacas que braman Y en el potrero se oye relincha un potrón Y es su hijo que al no ver su padre clama Los animales sienten igual a un cristiano La diferencia es que hay Que uno habla y ellos no hablan Por eso a mí llano lindo yo lo quiero con el alma Yo me montaba a cruzar por tus sabanas Oyendo en la lejanía cantares de alcarabanes Y al saucerito también que mi dolor me acompaña